Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo del reto de la base versus apocalipsis Y chicos, hoy voy a enfrentarme a uno que me habéis comentado vosotros últimamente que trajera por aquí Y es Bendy and Dane Machine Así que vais a ver que la skin está chulísima, de hecho la traje para un vídeo de... De Lucky Blocks, que os gustó bastante, así que nada Hoy vamos a enfrentarnos a muchos de ellos, por cierto Que van a ser... nos van a meter alguna que otra cosilla que ahora os iré comentando Vamos a coger, por cierto, por aquí todos los bloques para construir Hoy como veis, bueno, os voy a comentar un poco así por encima Ya sabéis que, ¿sabéis? Yo no creando las casas aquí, pues oye, tampoco es que me... Que, ¿sabéis? Que sean espectaculares Pero voy a intentar, como veis tengo bloques así como si fuese la casa de cartón, ¿sabéis? Como del juego Y los bloques negros para que, no sé Recuerden un poco a la tinta Tengo por aquí armas, hoy no voy a tener lanzamisiles nucleares Así que va a estar bastante complicado Pero tengo unas pocas granadas por aquí que espero que me ayuden Bueno, un par de... de... de armas por aquí también Y la comida y demás Así que nos colocamos todos estos chicos Gruñona Uy, no te he dicho nada hoy Uy, que rápido voy con esto Eh, ¿qué tal estás? Hoy feliz, ¿eh? Hace tiempo que no nos veíamos Es que últimamente... Hace días que no venía por aquí O sea, ha estado ya muy libre Y me echaba de menos Ya he vuelto, chica Ya he vuelto Pues nada, vamos a construir esto, como digo Yo que sé Un toque así como marroncito, rollo cartón ¿Sabéis? Para que... Recuerde un poco al tema de... De Bendy Entonces, vamos a hacer una casa pequeñita Coqueta Simplemente, pues, para poder sobrevivir Y a partir de ahí Creo que esto está centrado Ojo, que da igual... Uno, dos y tres Sí, vale, sí Entonces, el suelo Lo voy a colocar en negro Como digo, puesto para que parezca un poco El tema de la tinta Creo que puede quedar muy chula Y la puerta Buah, chaval En negra ¿Eh? ¿Qué os parece? Creo que queda... Todo guapa, ¿eh? Entonces, como digo Bendy Van a ser muchos, ¿vale? Nos van a hacer la vida bastante complicada Eh... Hoy Pero También nos van a añadir Eh... Creo que ceguera ¿Vale? Un poco, pues, eso, ¿no? Por el tema de la tinta y tal Pues nos van a dejar como que un poco ciegos Así que habrá que tener mucho cuidado con ellos Y nada, chicos Ya sabéis que si os van a este tipo de vídeos Pues oye Un like Se agradece muchísimo, de verdad Para ir trayendo más Y cualquier comentario Yo pongo ese bloque ahí, pues Porque me gusta ¿Sabes? No, en verdad Me he equivocado A ver Eh... Un comentario, pues, para... Eh... Pues yo que sé Si queréis ver algún otro enemigo por aquí Diferente, ¿no? Alguna cosilla Pues me lo decís Y lo tendré en cuenta, ¿vale? Para futuros vídeos Por cierto Hoy hace un frío, tío Bueno, hoy no Hoy ayer y antes de ayer, ¿sabes? Aquí en casa me estoy congelando, chaval Estoy grabando ahora mismo con La chaqueta Bueno, la chaqueta no Pero Un jersey de estos polar Hasta el cuello, tío Que me aprieta el cuello Que no sé ni cómo puedo comentar Pero es que De verdad que hace frío Me noto la voz hasta ¿Sabéis? Aquello un poco tocada Fijaos este bloque Me encanta cómo queda, ¿eh? Porque es que es un color tan Tan negro Que realmente No se ven ni la separación de los bloques Está chulísimo, tío Y además Para el tema de la tinta Creo que queda espectacular ¿Eh? ¿Qué os parece? Vale, vamos a colocar Esto por aquí Este bloque lo quitamos Que molesta aquí bastante Gruñona ¿Qué te pensabas? ¿Que me olvidaba de ti? Que no, hombre Que no Creo que va a ser el primer vídeo En el cual me acuerdo de ti tan pronto Dejamos a nuestra querida gruñona Por aquí Que espero, por cierto Que hoy no pille En principio no debería Pasarte nada, gruñona Tú sabes que yo siempre miro por ti ¿Por qué miras al cielo? ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas? ¿No habrás visto ya A Bendy por aquí ¿No? Acechando Espero que no Oye, gruñona Que estoy aquí Hola Uy, ahora No sé No sé que miraba A lo mejor Mariposillas Y eso Es que es muy juguetona ¿Ve? Ella ve polillas Ve mariposas volando Y se pone ahí En bobada Se queda en bobada mirando Y he cogido ventanas ¿Vale? Que las voy a colocar por aquí arriba Pero no voy a cerrar Porque hoy creo que sí que me va a venir muy bien El tema de poder golpear por aquí Bueno, golpear no Más bien disparar Es verdad No tengo nada para golpear hoy Joder, igual ha sido un fallo eso, eh A ver Gruñona, por favor ¿Me dejas un momentito? Vale, chicos Colocamos esto Por cierto En negro Fijaos Queda como ¿Eh? Como un río de tinta Está chulo, está chulo Vale Si te gusta, ¿verdad? Lo sabía Lo he puesto así por ti Que lo sepas Vale Colocamos el techo En negro Es que de verdad que me encanta Joder Es que no se ve nada, eh Es que básicamente no veo nada, tío Ahí tenemos ¡Oh! Se me acaba de ocurrir Una idea Fijaos como se ve la casa Por cierto Es muy de Bendy, ¿verdad? Sí La verdad es que Bueno Recuerda un poquillo Así con el tema del cartón Y la tinta negra He pensado en colocar Una especie de orejillas ¿Sabéis? A cada lado de Bueno, orejillas O tres bloques mal puestos Pero vamos A ver Rollo así ¡Eh! No me digáis que no Bueno Un poco raro se ve Un poco raro se ve, chicos Pero bueno Se ha intentado Y poco más, chicos Tal vez un pasillito Como Puedo hacer una especie De como de De pasillo de tinta Por aquí A lo mejor me estoy viniendo Un poco arriba, eh Bueno Tampoco Me pidáis más, chicos Yo hago lo que puedo Vale, chicos Pues nada No queda mal No queda mal Parece como un poco De río de tinta Que te lleva a la casa Y en el interior de la casa Pues estaré yo con gruñona Aquí Joder Cuatro plumas En un mismo día Pues sí que sueltas Tu plumas hoy, ¿no? ¿O qué pasa? He hecho todo esto Está cayendo ya el sol Aún nos queda algo de día Pero bueno Básicamente ya he terminado la casa Así que creo Que es momento De equiparnos ya Todo bien por aquí, ¿vale? En la hotbar Y nada Comenzar con el apocalipsis Por cierto Voy a hacer también el El spawn point ¿Vale? Para aparecer aquí En caso de que muera Que es muy probable que muera Ya os lo digo Así que nada Ordenamos todo esto, chicos Y Que comience el apocalipsis Vale, chicos Pues apocalipsis ya desatado Como veis Por aquí están todos Fijaos que chulo ¡Hola! Ahí está metiéndome Ya me ha metido ceguera, tío La primera torta que me ha dado Vale, vamos a empezar a acabar con ellos Como veis hay un montón por aquí Y lo bueno No son demasiado rápidos ¡Uy! Pero me meto en ceguera Así que como salga No voy a ver absolutamente nada ¡Ostras, tú! Cuidado, gruñona Yo te protegeré No te preocupes Para aquel que no conozca Por cierto A Bendy Yo tampoco es que sea ningún Entendido a aquello Supremo Porque Él sí que he visto ciertos He visto partes del juego y tal Pero yo no lo he traído por el canal ¿No? No lo he jugado yo Pero Bueno, es como una especie de demonio ¿No? Algo así Eh... Malvado Está la verdad que Mucho A mí siempre me ha gustado muchísimo Pero, claro Como no soy mucho de juegos de terror ¿Sabéis? Porque Yo soy muy de asustarme Entonces Pues Intento no jugarlos mucho Vale, chicos Vamos matando todo lo que podamos No sé cómo digo si salir Ojo, ojo Fieras De momento aquellos Ni me han visto Bueno Si estáis empezando a poner un poquito Mira, es que tienen cara, en verdad Los ves y dices Hombre, pues Parecen hasta buena gente y todo Ojo, he matado a uno ahí Pero no lo son, eh Ahí estamos Vamos, chaval Vale, chicos Me tiro ¡Vamos, vamos! Ahí está Hay que atraerlos Perfecto Uy, veis lo que os digo De la ceguera Es que lo malo es eso Salir Porque no veo nada Y no sé, pues Por dónde están, básicamente Vale, chicos Tranquilos Bueno, bueno Bueno el ejército de bendis Vale, 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 vale No, no, no Estoy muertísimo, eh Estoy muertísimo Esto lo sabe todo el mundo ¿Cómo es eso? ¡Oh! ¿Qué os ha pasado? Vamos Os gusta volar, eh Os gusta Vale, chicos Ahí estamos Vamos, pequeños Id muriendo, por favor Echo de menos una espada La verdad es que no la tengo Básicamente Porque no me he acordado De coger la espada Sinceramente Pero me hubiese gustado Coger la espada Para poder pelear contra ellos A melee, ¿no? Cuerpo a cuerpo Aunque también os digo Que no sé si me hace mucha gracia, eh Por el tema de De la ceguera y demás Bueno, 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 bueno Ok, ok, ok Vale, vale Relax Relax, por favor Vale, chicos Uff Menos mal que mi casa Gruñona ¿Estás segura? Sí me gusta Es que ¿Sabéis que? Otra cosa que me pasa habitualmente Es que Siempre digo De quedarme en casa Pero Luego acabo saliendo Porque Yo soy de A mí me gusta el salseo ¿Sabéis? Me gusta salir Y liarme a leches Liarme a tortas Con todos ahí Cara a cara Eso de quedarme en casa No va conmigo Vale Ahí está Bueno Salvo para grabar Entonces sí me quedo en casa Vale, ojo Comeos eso Otra por ahí Dios, dan un poco de miedo Es que es como que Entre Entre buena gente Y miedo ¿Sabes? Sobre todo cuando sabes Que son demonios Que vienen a por ti A buscarte ¿Te imaginas que te sale uno Por la noche mientras duermes? Buah, chaval A los pies de la cama ahí Y te dice Vengo a A A chuparte la vida, chaval Y tú Bueno Suerte que tengo el mod este de las armas Porque la verdad es que me facilitan muchísimo Eh, los apocalipsis Si no lo tuviese Imaginaos Hacer todo esto A espada de diamante Por ejemplo Es que sería una auténtica locura ¿Eh? Uh, además así queda mucho más guapo ¿Sabéis? Con granadas Y misiles y tal Todo mola mucho más Si Con explosiones Todo es mejor Eso Todo el mundo lo sabe Vamos Relajaos Oye, ¿habrá alguno por aquí dentro? Vale, no aparece No aparece Ojo, sal de aquí, Mian ¡Oh! ¡Déjame! Vale Me han hecho un poco ahí La emboscada, eh ¿Comes eso? Madre mía, tú Además con el frío, chaval Es que me puedo ponerme la estufa y todo Vale frío que pega hoy Dios De hecho Estaba nevando En muchos sitios de aquí de España Está nevando, eh O sea, poca broma, tú El frío que pega Madre mía ¿Vamos? Ahí estamos Aquí en Barcelona está nevando Aquí no, ni lleva, chaval Ni queriendo Me queda el último ¡Ojo! El último, chicos Vamos Lo mato Espérate Lo voy a matar a puños Porque creo que tiene que estar ya tiritando el pobre Muérete ¡Ahí está, chicos! A puñetazos, tío Es que Es que soy una fiera Es que no me controlo a veces Vale Vamos a mirar la parte trasera Por si acaso Hubiese alguno más por aquí Pero creo que ya están todos Aniquilados Vale ¡Uh, qué bien! Y encima, fijaos Aún es de noche Aún tenemos la luna por allí Increíble Así que nada Vamos a hacer de día Puesto que ya Hemos acabado con todos Y... Un nuevo... Uy, ¿eso qué es? Ah, vale un cerdo Vale, chicos Pues nada Hemos acabado, como digo Con todos Muy chulo, la verdad Me ha encantado enfrentarme a Bendy Era un personaje con el que hace tiempo Que quería enfrentarme Joder, macho, gruñona Pues me puedo hacer unos pantalones con esto Que lo sepas Espero que os haya encantado el vídeo de hoy Like y cualquier comentario Sabéis que se agradece muchísimo De verdad Decidme, por cierto, pues Nuevos personajes que queráis ver por el canal En Apocalipsis Y nada Pues aquí me despido Un abrazo Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Chao, chao! Saca, saí de... De Bendy ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!